Despierto, resaca los dedos, preparo el corazón deprisa Lo tuesto a granel, lo sirvo en la corbata a piel Cocina rutina, sola Te fumas la tarde, comiendo el corazón de tiza A veces también, a veces amarrando la piel, cargando la vida Pacos, muchachas postales, me saco el corazón deprisa Señora novia, al cuervo que robó su miel Colgando en el metro Uh, soñando las banderas de ayer Uh, saltando precipicios, yendo hacia el sur Te vas, te vas de ti Te vas, te vas de aquí Te vas, te vas, y al fin te portas bien Es solo un vuelo a pie Uh, 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 oh Eras la luz de la arena, más algo equivocó el camino Hoy guardas amor y el lápiz en el velador Cajitas de viento, bajas, tarjetas, postales ¿A cuánto está el olor ajeno? ¿A cuánto el dolor? ¿A cuánto la emoción de ayer? Colgando en el metro, soñando las banderas de ayer Saltando precipicios, yendo hacia el sur Te vas, te vas de ti, te vas, te vas de aquí Te vas, te vas, al fin te portas bien Es solo otro perdido, vuelo a pleno a la de una vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!